Adelante por favor, la copa ya nos acaba informando que es la copa alfacina, la primer copa de la noche para el hijo del Pirata Morda. Gracias a los muertos, a su invitación, el hijo del Pirata Morda, se tome el pastel de tono y dice que la copa alfacina es para los Master Juniors. ¡Aplausos! Nuestras compañeras centrales, los representantes de la Casa Alba Mismarra, entrega este reconocimiento, entrega un poco de producto de esta casa farmacéutica. Y se lleva esta fe en el aplauso de la Elena López, para que haga los Master Juniors y el hijo del Pirata Morda. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!